Nos vamos al Estado Táchira, a la intervención de los poetas por la paz. Dijo el hombre de Puy, Aurora, te perdiste de un amanecer con cabeza de fuego blanco, vientre de horizonte púrpura y cola de azul turquesa, y bandadas de patos laguneros que cantaban croc, 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 como anunciando se renueva el mundo, se renueva el mundo, y del abrigo de algodón de montaña que entrega el viento leve de oriente, esparciendo las fragancias abrazadas de limonarias y heliotropos, sosteniendo el vuelo de los colibríes frente al aroma de las guaranás, y alargando los trinos de fruta de los turupiales que terminaron de abrir el cielo, para el arribo del gran sombrero de luz. Lo que respondió la mujer, te puy noche, al hombre te puy aurora. y tú te perdiste de bocas fauces de carbón azul en donde las ranas multicolores refugían creando pequeños arcoiris en cada uno de sus altos. te perdiste de una medianoche con corazón de lengua roja de jaguar. Te perdiste de una danza de ojos de luna llena en los árboles búhos y una medianoche diálogo de luces entre estrellas y luciérnagas. te perdiste de las transformaciones de boca fauces de manos garras de brazos alas de ombligos cascadas y latidos de árboles que sudaban sabia del sonido de los te puys y voces del instinto de lo invisible que desnudaban sus secretos solo en la piel del sueño. En esa noche vi el oro fuego vi la flor colorada y el azul de piedra de donde nació el amanecer que te fue enviado. vengo de la profundidad de la noche y por ello conozco el corazón del día. Por último quiero entregarles esta reflexión sobre nuestro continente de América que preferimos nombrarlo en lengua indígena y por eso la llamamos aviayala aviayala es un término indígena de las comunidades de Panamá y Colombia que se autodenominan dule los dule cunas estos grandes nos vamos al estado Táchira con el encuentro de poetas por la paz nadie la encontró en el barrio los conejos miran por la ventana las pelotas de béisbol quebraron los vidrios reventaron los faroles de la tarde voy de vuelo me encuentro desnudo a la intemperie acostado en mi cama floto por la ciudad y por blancos edificios cercano a las nubes mi cuarto limita con las estrellas hacia un patio de areolitos el árbol de guayaba que plantó mi abuelo escarchado en oro desprende sus frutos y todo gira como una rueda mecánica por los caminos del universo yo tengo una almohada y una lámpara incrustada en el cielo delante de mi cama cultivo flores tengo un jardín una vaca marrón y un gato cazacometas cerca de mi el viento canta la música de los astros pasan inmensos barcos con los viajeros perdidos mi padre en su viejo buic marrón mi hermano arroja latas de cerveza por la ventana mi madre recoge semillas de ciruela saluda con su manita blanca hacia el sur giran ciudades entre ladrillos iluminados hacia el norte se esconden detrás de avisos luminosos mucho humo allí dentro son paisajes de sal y amoníaco yo vuelo por los barrios de mi ciudad miro cada rincón en santa rosalía los muchachos me gritaron epa osuna tienes la cara atiznada así que me fui a completar mis abluciones cerca de unas nubes que entraban en porpetare las aguas están a punto de reventar sobre el mar de oriente mi cama va atada a la cuna a la cola de un burro generoso el burrito salía en los poemas de antaño era un celaje arrojando candela por el rabo la ciudad derriba sus puertas batientes entre los callejones parroquiales pasaban los trenes saludaban las muchachas con sus pañuelos de colores yo sacudía los hombros el cuello como un campeón de box en su noche estelar reía sacaba la cabeza por una ventana de aire caracas afloja en la esquina sus tuercas de acero pasan los peces ensartados por el hilo de la buonería el cielo brillaba en azul como piel de foca madonna mía necesito detalles el mundo no me dice nada en las vidrieras miro los trajes de primera comunión los mandiles sagrados la esquina de velasquez se me santa rosalía el amor se me esquina como agua purísima y sombra de la mañana me busca en velasquez el muy amor me llama con un vaso de hierro entre viento y pinto clave el rojo pasa el puente va por peláez los almacenes de cuero bota larga de amor vuela a cruz verde arde en santa a esta hora seguimos con nuestra señal desde el estado táchira veamos este es un poema para un amigo a quien mataron por borracho a Baica Nábalos aún escucho su ebriedad en esta vuelta de página y veo su pie desbordando la cama donde terminaba su infortunio sobre la línea postrera por entre las palabras mal escritas observo ese mutismo suyo y sus tropiezos con la tinta una calle única y sin pueblo adelgazó a mi overo frontino cuando lo frené habían curado allí a mi amigo para dejarlo morir abandoné el libro donde nos conocimos su frase de palo de jebe como si fuera un gato monté de cola de borrajo su último mirada perforada por un astro porque si fui elegido para flamear entre los dos como una enredadera cede en el hilo y la aguja que nos ataba y porque si me distraigo inventándote soy culpable por revelar tu nombre donde nunca más te encuentro le han lanzado piedras a mi dulzura soportalas su llaga es ahora cena pura aquí está celán la espina corteja la herida mejor trágate el suspiro llueve mucho en ese pájaro ha comenzado temprano y sigue lloviendo en lo alto del roble como llueve en ese pájaro mucho llueve hasta en el destino llueve muchas gracias gracias maestro luis alberto encuentro binacional de poetas por la paz ahora desde san cristóbal venezuela nosotros continuamos con nuestra programación